De la grandeza Chiapas Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto, tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y esto siempre es a tu modo He llegado a un límite y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame, búscame He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite, no doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes Búscame, búscame Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto, tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y esto siempre es a tu modo He llegado a un límite y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame, búscame He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite y no doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes Búscame, búscame Búscame, búscame, búscame He llegado a un límite y no he de buscarte más He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite y no doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes Búscame, búscame He llegado a un límite